Sigamos revisando lo que ha sido esta jornada de los cuartos de final de la Copa Chile-MTS. Esta vez veamos las imágenes de lo que pasó entre Valdivia y Barnechea. El duelo de los equipos de la B. Albitraje de Felipe Jara en el Estadio Parque Municipal. 2.600 personas presenciaban esta jugada. Centro de Currimilla y Felipe Jara cobra penal por mano de Bayron Nieto. Vamos a ver las acciones porque primero le dan la pierna. Entonces es un doble contacto, lo cual no debiera ser cobrado penal. Porque no fue al tiro en la mano. Claro. Y al minuto 20 ejecuta el penal Eric Pino y el balón da en el travesaño. Una vez más, el palo diciendo que no y se salva ahí el portero alemán entonces. Sí, que ha sido titular ahí como lo lamenta Jorge Jaravena. Víctor Cancino como su ayudante. Y aquí vemos esta jugada en el minuto 27. En el centro de Lanaro, Gastón Ponset que remate y la saca de la línea Meneses. De Barnechea. Y aquí nos vamos al minuto 32. Una llegada más de Valdivia. Otra de Lanaro y se lo pierde Ponset. Llega Barnechea a través de Joaquín Moya. Y está Richard Leighton para evitar el gol de la visita. Vámonos a los segundos 45 minutos. Llegada de Barnechea esta vez al minuto 53. Bayron Nieto casi sorprende a Leighton. Y otro Bayron, pero Yarso saca este remate en el minuto 61 tras el pase de Moya. Y es el 1 a 0 para los huaycocheros que se ponían en ventaja así en Valdivia. Ahí vemos el remate. Con efecto imposible para Leighton quien se estiraba. Y ojo con esto porque al minuto 76 hay un gol anulado. No celebren por favor los de Valdivia porque este gol de Leonardo Oliveira no sería validado luego del cabezazo de Gustavo Lanaro. Mira. Entra habilitado. Se equivoca el asistente. Era gol para Valdivia. Minuto 77. Casi aprovecha el contraataque. Barnechea a través de Bayron Hoyarso. Y la pelota queda en el palo. Minuto 88. Y una llegada más de Valdivia. Última de los valdivianos con el intento de Christopher Ojeda. Y llega a las manos del portero alemán. Vamos con reacciones. Hoy fue un partido dificilísimo. Ellos tuvieron sus ocasiones. Nosotros igual. Un partido en algún momento muy abierto. Y la verdad que nos vamos felices por el triunfo. Tenemos 90 minutos más. Tenemos la primera parte de la tarea un poco avanzada. Queda abierta. Barnechea hizo su trabajo. Hay que reconocer que lo hicieron bien. Fueron ordenados. Y lograron anotar lo que nosotros no pudimos hacer. Anotar un gol.